Bienvenidos, soy Diego Vicentini, estoy acompañado por Rafael de la Fuente y vamos a tener una conversación sobre la homosexualidad. El objetivo de esta conversación creo que es porque estamos de acuerdo con que todos queremos una sociedad mejor, queremos incrementar el bienestar de todos a nivel nacional, a nivel global, aplica para todo el mundo y creemos que el diálogo, la conversación es una herramienta que tenemos para discutir ideas, para incrementar nuestro conocimiento, para expandir el horizonte de nuestra conciencia y en particular teniendo conversaciones con personas que tengan puntos de vista distintos al de uno, que tengan experiencias que uno no comparta, para simplemente tener distintas perspectivas y tener una conversación, entonces por eso en específico quiero hablar contigo Rafael sobre el tema de la homosexualidad, así que gracias por hablar conmigo. Gracias a ti Diego, es súper importante cuando personas que no pertenecen a ciertos grupos oprimidos se muestran en contra de esta opresión, cuando un problema no te afecta a ti pero que de todos modos tú te pronuncias en contra de ese problema, eso es súper importante y es lo que ayuda, es lo que más puede ayudar a mover un movimiento de justicia social hacia adelante. Entonces te agradezco muchísimo esta iniciativa que has tenido como hombre heterosexual, interesarte en aprender más sobre la experiencia de una persona LGBT en Venezuela y afuera de Venezuela también. eso está increíble y para unir a lo que acabas de decir, a mí me parece que la mejor herramienta que una persona puede tener en el mundo de hoy en día es el conocimiento, la exposición a diferentes experiencias, a diferentes puntos de vista, yo creo que esa es la herramienta que más te puede expandir tu conciencia a cambio mejorar tu vida y la sociedad, entonces me parece una increíble iniciativa de tu papá. Claro y para yo poder desde un inicio querer ayudar, tengo que haber conocido que existe el problema porque es muy fácil para usar el ejemplo como estamos hablando en la homosexualidad, o sea, al ser heterosexual no he sufrido ninguna consecuencia de la experiencia de ser homosexual, entonces uno puede entender de que yo no tenga el conocimiento de que hay un problema allí y la manera que me entero es por escuchar, por tener acceso a información, por quizás conocer a gente que me pueda dar esa información y ahora, cuando ya manejas la información, uno decide qué quiere hacer al respecto, por ejemplo, ahorita quiero tener esta conversación contigo y más bien tratar de seguir aumentando y generando ese contenido que puede servirle para las personas que puede ser que no conozcan que existe un problema. Bueno, como estábamos hablando antes de que rodaran las cámaras, si tú sabes que no elegirías la experiencia homosexual, entonces automáticamente sabes que hay un problema, que tú no estés afectado por el problema, no quiere decir que no exista, entonces yo creo que es evidente que existe un problema de homofobia a nivel mundial y sobre todo en países como el nuestro, porque una persona de experiencia heterosexual nunca elegiría la experiencia homosexual, independientemente de cuál sea tu religión, independientemente de en qué cultura hayas sido criado, no elegirías una experiencia, no elegirías la experiencia porque entiendes que no es una experiencia igual a la tuya en cuanto a libertades, en cuanto a garantías, en cuanto a justicia en general. Aún estando en un país donde sea perfectamente aceptado, sabes que si viajas pudieras sufrir algún tipo de consecuencia, entonces aplica en todo aspecto. Y quizás vamos a retroceder un poco y donde me gustaría iniciar eso de la decisión de ser homosexual, es una decisión. Bueno, bueno, es una decisión ser heterosexual. No, yo verdad no tengo memoria de ver, un día me puse, me van a gustar las mujeres y me convertí en heterosexual. Hoy es el día en el que me despierto y tengo que decidir mi sexualidad. No, no, o sea, yo he hablado con mucha gente de experiencia LGBT y con mucha gente de experiencia esterosexual y creo que nadie tuvo un momento de su vida en la que decidió que lo atraían las niñas o los niños. O sea, es simplemente un impulso natural que tú sientes cuando se despierta, no sé, de la pubertad o cuando sea que los niños empiezan a sentir atracción sexual y sin duda no es algo que uno decide. Desde mi experiencia personal, para mí fue un conflicto muy grande porque al revés, yo no quería lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo tenía un rechazo muy profundo por eso y fueron muchísimos años de mi vida, incluso hasta después de haberme asumido, de haber entendido quién yo era, todavía tenía un conflicto interno y una homofobia internalizada que no me permitía sentirme bien acerca de quién yo era o acerca de comportamientos o lo que sea. Entonces, definitivamente no, no es una decisión. Yo siempre digo, nadie decidiría, nadie decide o nadie quiere estar en la parte de afuera. O sea, todo el mundo quiere estar incluido, todo el mundo se quiere sentar en la mesa y comer la misma cena que todo el mundo. Todo el mundo quiere ser visto de la misma forma. Entonces, pensar que una persona decide pasar por todas las cosas que uno tiene que pasar, sobre todo creciendo en un país. Y en un momento, como el final de los 90 o principios de los 2000, que fue el momento en el que yo me di cuenta que yo tenía esto, esta naturaleza, digamos, no quieres. No quieres, no quieres someterte a un rechazo de la cultura, de la sociedad en general, de un posible rechazo de tu familia, de la religión en la que fuiste criado. Entonces, no, no es una decisión. Sí, yo creo que basta resaltar de que no es solo que no lo decidiste, sino que activamente intentaste que no fueses así. Por muchos años. Más bien intentando no serlo, simplemente no puedo. O sea, yo por más que quiera no puedo no tener la altura que tengo. O sea, simplemente soy así. Activamente intentando no serlo no funciona tampoco. No, activamente intentarlo no... O sea, yo literal recuerdo todas las noches de mi vida por años, muchos años. O sea, toda mi adolescencia, todas las noches de acostarme a dormir pensando, wow, quiero que esto cambie, no quiero esto, quiero ser diferente, no quiero tener, ¿sabes? Este impulso, o sea, no quiero ser gay, no voy al infierno, no voy a poder ser feliz, no voy a poder tener una familia, no voy a... Todas estas cosas, entonces... Y bueno, o sea, todas las cosas que hice para tratar de negar y embotellar eso, o sea... Bueno, vamos a entrarle a eso. Y de nuevo, un punto que me gustaría como que plantar acá, el tema de al algo no ser una decisión, no ser un acto consciente, que uno decide hacer algo, básicamente elimina, se elimina de la esfera moral, de ética, de si está mal o bueno. Si una cosa no es una decisión, sino una cualidad inherente en algo, simplemente es. Ya no estamos hablando de algo que es correcto o incorrecto, simplemente es como, de nuevo para usar el ejemplo de la altura, no está bien ni mal ser la altura que yo soy, somos de alturas distintas, simplemente eres así. Entonces, al eliminar el factor de que pudiese ser una decisión, ya ni siquiera hay campo para juzgarlo de manera negativa o positiva, simplemente es, entonces creo que es bien importante enmarcarlo así, que ya no estamos hablando de una decisión, porque, ¿qué son las cosas que deberíamos juzgar? Si alguien roba, si alguien asesina, bueno, tú decidiste hacer algo y le estás causando un malestar a alguien, podemos juzgarlo, eso está mal, no deberías hacer eso, pero cuando algo simplemente es una cualidad inherente de tu naturaleza, no es una decisión, este, entonces, ya por ahí no... Y sobre todo si no afecta el bienestar de al lado. Sí, bueno, sumando a eso, la gente, sobre todo la gente muy religiosa, dice, es que no es natural, todo lo que existe en la naturaleza es natural, y la homosexualidad existe en todo el reino animal, y los seres humanos pertenecemos al reino animal, entonces, perdón, te interrumpí. Claro, pero quizás le podemos entrar un poco ya a lo que son tus experiencias personales, porque, por ejemplo, dices que tú no querías ser eso, porque iba todas las noches, oye, no quiero ser gay, ojalá esto cambie, pero eso no fue, eso no salió de la nada, de que tú mismo llegaste a la conclusión que era malo, creo que por las experiencias vividas, Dices, ah, aparentemente esto es malo y por ende no lo quiero ser, entonces, ¿cómo se formuló ese concepto en tu consciente de que esto es algo malo y no lo quiero dentro de mí? Bueno, porque simplemente crecí en la sociedad en la que crecimos, o sea, en la sociedad en la que crecimos, la homosexualidad está vista como una aberración, como un problema mental, como... Como, bueno, o sea, como básicamente como que eres el estrato más bajo de persona, ¿no? ¿Alguna experiencia puntual así de...? Bueno, crecí, bueno, crecí primero que todo en una familia súper patriarcal, no sé si es una palabra, pero en un patriarcado, digamos, súper machista, en el que desde muy pequeño eso era como condenado. Además, mi familia es católica, no muy practicante, pero hice la primera comunión y todo esto, y también mi religión me lo enseñó, o sea, que es pecado y la gente que tiene ese estilo de vida va al infierno. Entonces, eso por otro lado. Y segundo, tercero, en nuestra cultura en general, o sea, en nuestro uso del lenguaje, como utilizamos la palabra maricón, perdón por decir esa palabra, pero la palabra marico, maricón, no sé mariconada, no sé marico, que bueno, la he adoptado, o sea, la uso todo el tiempo, pero el impacto que tiene el uso de esa palabra y la perspectiva de que la homosexualidad está mal en el uso de nuestro idioma y en nuestra cultura en general, obviamente tiene un efecto en la psiquis de una persona que es homosexual y está creciendo y desarrollándose en esta sociedad, o sea, te sientes inadecuado, te sientes intrínsecamente equivocado, mal, y sí, te sientes como un outsider, como un alien. Sí, bueno, justo a ese punto que creo que está muy clave, uno, que el lenguaje crea realidades y el lenguaje como lo utilizamos es parte de nuestra cultura y tiene ciertas consecuencias o impactos en las personas y quizás hay unos impactos que uno, yo como heterosexual no lo siento y nunca lo sentí, por ende tal vez no veía que era un problema. Entonces vamos a hablar específico del uso de la palabra marico, que creo que la usamos tanto, la usamos de distintas maneras, puede ser desde un insulto hasta aparentemente casi que de cariño, o sea, la usamos de muchas maneras, pero quiero que este es el tipo de cosas que uno, la gente puede sentir cierto rechazo y que le quieres cambiar la manera que hablan, la manera que nos expresamos, y creo que lo que hay que entender es que uno no es un ataque a tu persona, yo creo que la mayoría de las personas no quieren generar malestar y hacer que las otras personas sufran, nadie escogió nacer en la cultura, en la época que uno nació, y que se usan así las palabras, lo mejor que podemos hacer es entender que si generan un sufrimiento injusto, indebido, innecesario, podemos readaptarnos y podemos cambiar y mejorar, y eso me ha sucedido a mí, en entender mejor el tema, te das cuenta, ah, mira como estaba hablando, entonces vamos a tomar una frase que, un par de frases, por ejemplo, como el de, no seas marico, o sea, algo tan sencillo como no seas marico, que hasta lo puedes decir así sin pensarlo, pero si desarmamos un poco esa frase, simplemente le estás poniendo una connotación negativa al marico, porque no seas esto, significa que es algo no deseable, algo que no es bueno serlo y por ende te estoy diciendo, o me estoy burlando de ti por serlo, o te estoy pidiendo que no lo seas porque es algo no bueno, entonces, quisiera plantear, y para los que nos están escuchando, a mí me gusta mucho la analogía de cambiar ese uso de palabra con la palabra zurdo, porque tan rápidamente se convierte en algo absurdo, y el tema de que tú estabas hablando de que ocurre en la naturaleza, es decir, existen los zurdos en la naturaleza, bueno, yo soy zurdo de pie, soy derecho de mano, y es el caso que la mayoría de la población es derecha, 90% de la población es derecha, eso no significa que es inatural o abnormal ser zurdo, simplemente, bueno, aparentemente menos de las personas son zurdas y ya, entonces imagínate crecer en una sociedad donde tú eres zurdo, y la gente habla de esa manera, no, Ale, no seas zurdo, ¿qué zurdo eres? Ay, este tú eres zurdo, no quieres ser zurdo, se están burlando de ti por ser zurdo, y creo que ojalá ya inmediatamente suena ridículo eso, y esa es la sociedad donde vivimos, donde constantemente tú habrás crecido. Claro, estás recibiendo ese mensaje, estás recibiendo ese mensaje constantemente, y entonces eso lo que genera es que tú te lo crees, o sea, cuando te presentan una realidad o una idea, constantemente, pues a nivel inconsciente, tú la adoptas, la adoptas y se empieza a convertir como que en tu realidad y en tu verdad, y en como el estándar, pues el status quo, entonces hay que entender que sí, que las palabras y el lenguaje tienen una carga, y no tenemos que tener miedo a evolucionar, a crecer, a cambiar, los seres humanos son un poco resistentes al cambio, y es como si te están presentando como una opción en la que un grupo de gente importante y relevante va a ser de alguna forma liberado, en donde vas a dejar de infligir, es una palabra, infligir o afligir, no sé, de inflict pain, dolor, de causar dolor a un grupo de gente, eso debería ser un motivo para estar contentos y no sentir que es como un ataque personal o como que no te, no quieres, te están cambiando tu cultura o la manera en la que tú creciste, es simplemente evolucionar, es crecer, es mejorar, es ir hacia adelante, ¿entiendes? Entonces creo que tenemos que adoptar un punto de vista un poco más abierto en cuanto a quienes somos y nuestro potencial, y en vez de pensar que nos están quitando algo, pensar que nos están llevando al próximo nivel de... Más bien, nos está sumando, estamos incluyendo... Claro, de entendimiento, claro, y nos está sumando, exacto, nos está trayendo, nos está uniendo más. Entonces, yo sé que también puede parecer insignificante el no seas marico para una persona que no es de la experiencia, pero a lo que acabamos de decir, que es un mensaje constante, negativo, pero también creo que tenemos que empezar a desarrollar un respeto por... Tenemos ego, los seres humanos, y a veces es difícil luchar con el ego, y a veces pensamos que nuestro punto de vista o nuestra intención es lo que cuenta, pero yo creo que tenemos que pensar en las personas a las que nosotros estamos afectando con nuestras acciones y lo que estamos diciendo, y entonces, que nuestro punto de vista, o sea, que... O que la... Ya, espera, déjame organizar los pensamientos. Que nuestro input con ese grupo X sea basado en cómo ese grupo X quiere ser tratado o quiere ser... Sí, tratado. O sea, yo no puedo... Yo no puedo tener el ego de decir, no, yo voy a tratar a X grupo de la manera en la que yo pienso que debo tratarlos, o referirme a ellos de la manera en la que yo pienso que debo referirme a ellos, o si ellos malentendieron mi intención, es culpa de ellos. No. Tienes que pensar en... O escuchar cuál es la experiencia de ellos y cómo ellos quieren ser tratados, y ser... Sí, ser tratados, y entonces ajustar tu punto de vista, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, la gente de raza negra. Yo no sé qué es, cómo es la experiencia de ser una persona negra en este mundo, pero yo no puedo asumir que mi punto de vista de persona, ¿sabes? Más europeo, más... Con piel un poco más clara. Café con edge. Este, que basado en mi experiencia yo puedo como elegir cómo tratar a esta gente, o sea, no, yo tengo que escucharlos, entender cómo es su experiencia, y basado en eso ajustar mi interacción con ellos. O sea, si tú no quieres que yo te trate de esa forma, porque tu experiencia de vida ha sido X, Y o Z, entonces yo tengo que entender eso, tener la suficiente inteligencia y empatía como para, entonces, ¿sabes? Tratarte de la manera que tú quieres ser tratado, básicamente. Di más vueltas que un perro antes de acostarme, pero... Tengo que tratarte a ti como tú quieres que yo te trate, no como yo pienso que debo tratarte, ¿entiendes? Pero sí diría que hay algo universal ahí, y que sí está sustentado en lógica, y por ejemplo, más bien no creo que simplemente cómo quiero ser tratado, sino... O sea, como acabamos de desarmar el tema, no seas marico, o sea, sea la intención que tienes, las palabras tienen sus definiciones, tienen su significado, y lo pones en papel y significa una cosa, y no hay manera de voltearlo para que... Tu intención tal vez es de cariño en algún... Pero las palabras tienen su significado objetivo, y lo acabamos de analizar, eso solo estás implicando que tiene una connotación negativa al ser gay, entonces, simplemente es darse cuenta de eso, y por eso iniciamos la conversación estando de acuerdo, que qué es lo que queremos, bienestar para todo el mundo, no queremos causar sufrimiento, o sea, entonces ya creo que todo el mundo puede estar de acuerdo de esto, y si tú piensas, no, yo quiero generar la máxima cantidad de sufrimiento, hay que tener otra conversación. Claro, claro, claro. Si lo que queremos es bienestar, hay parámetros lógicos de justicia y de lo que es justo para tratar bien a las personas, que lo importante, y de todo lo que acabas de decir, es que hay que escuchar y no pensar de que yo me puedo proyectar a todos los distintos puntos de vista y sacar mis propias conclusiones. Allí hay una máxima expresión del ego, o sea, no tienes todo el conocimiento, y por eso iniciar de nuevo la conversación así de tener experiencias y conocimientos que uno no tiene. Entonces, al escuchar de ti, ah, eso te hace sufrir, eso me hace reflexionar, pero no es solo porque te hace sufrir, o sea, hay una base lógica y concreta, y que todos podemos razonar, y eso es lo más poderoso porque no es simplemente subjetivo a cómo te hace sentir, porque todo el mundo le hace sentir cosas distintas. Tal vez tú me dices, Diego, tienes los pantalones kakis, y más bien odio los kakis, me hace sentir eso, y ahí se puede discutir por qué o no eso está bien sentirse así, pero lo más, o para mí, lo más fuerte de todo esto es lo que hemos establecido que a nivel objetivo, a nivel de lógica, no tiene sentido juzgar esto de una manera negativa, porque más bien es amoral, es simplemente una manera de ser, al igual que heterosexual, yo no escogí eso, y nadie me juzga por serlo, tenemos que tratarlos así igualito, entonces, es lo más universal posible. Bueno, Rafa, quizás me puedes dar una pequeña cronología breve de cómo fue el transcurso de darte cuenta de tu homosexualidad, el camino a la aceptación, a la aceptación interna, y quizás con tus amistades, o con tu familia, sé que después te mudaste el país, y tuviste dos experiencias distintas, dos culturas distintas. Bueno, yo crecí en Venezuela, me hice adolescente, preadolescente y adolescente, en el 97, 98, y bueno, obviamente principios de los 2000, y en esa época en Venezuela no había muchos ejemplos de gente LGBT en general en los medios, en la televisión, etc., en el cine, etc. También crecí en una familia donde no había ningún familiar homosexual o lesbiana, o sea, no había ningún familiar LGBT, ni ningún amigo de la familia LGBT. O sea, que yo no, nunca tuve, en mi medio ambiente, ni en la televisión, ni en nada, ejemplos de personas como yo. Entonces, yo, obviamente, desde muy pequeño me di cuenta, me empecé a dar cuenta que yo era un poco diferente a los demás, porque tenía como una sensibilidad especial, porque no tenía como en mi mente una división de lo que es de niña y lo que es de niño, sino que tenía intereses en ambas cosas. Y estamos hablando a los cinco años. Sí, estamos hablando desde, no sé, cinco, cuatro años. Pero desde muy temprana edad, a través de mi papá y de, pues, el mundo en general, me di cuenta que esto estaba mal. Que los varones, o sea, que existir en ambos mundos o tener intereses un poco más femeninos a la misma vez que tenía intereses masculinos, estaba mal. Que solamente las cosas de niño eran lo que, lo de niño y las cosas de niña eran las cosas de niña. Y con eso, todas las creencias machistas con las que, digamos, fobacos con las que crecimos y misógenas con las que crecimos. Los niños no lloran, los niños no tienen sensibilidad. Ay, mujercita, ay, niñita, ay, vale. Todas estas cosas con las que crecimos en las que, si un niño muestra cierta sensibilidad o emociones o este... Que eso lo viviste. No quiero decir fragilidad, pero, pero, sabes, o sea, si un niño es un poco más sensible o gentle que un niño, que otro, entonces es menos. Está mal. Una cualidad femenina y por ende... Por ende, es inferior a las cualidades masculinas. Y que basta resaltar ahí que ya ni estamos entrando en un tema de homosexualidad, más bien un niño también heterosexual, por ejemplo, que se... Masculinidad tóxica. En específico que... Y no es que uno ser homosexual entonces vas a tener estos gustos de cosas. Claro. A lo mismo que el ser heterosexual tampoco. Y sé que me contaste en un momento como que te gustan las tortugas ninjas, pero tal vez quizás princesas. Me gustaba jugar Barbies con las primas. Princesas. Entonces, uno está bien y otro no está bien. Y que es más por ser hombre que por ser homosexual. Entonces, si me hubiese pasado a mí igual que siendo heterosexual me pudiera haber pasado la misma experiencia que jugué con unas Barbies y no, eso no se hace. Y esto es un problema para todos nuestros varones, los homosexuales y los no homosexuales porque eso es lo que nos enseña es una masculinidad tóxica, ¿entiendes? En la que el hombre no tiene entendimiento real de sus emociones y por ende no sabe lidiar con sus emociones, entonces la única emoción que está permitida es la rabia o la felicidad. Entonces, cuando está sintiendo algún tipo de frustración, depresión, tristeza, no sabe lidiar con estas emociones y se manifiestan en forma de rabia, ¿entiendes? Y entonces por eso tenemos tantos problemas de agresividad con los hombres en general. pero en mi experiencia, yo siendo un niño homosexual, empecé a entender desde muy temprana edad que todo lo femenino o todo lo que se acercara a la feminidad o a las mujeres o a lo que les gusta a las mujeres estaba mal. Yo, por supuesto, en ese momento de pequeñito no tenía sexualidad, no me sentía atraído sexualmente por nadie, así que no lo entendía de esa forma, pero sí entendía desde muy temprana edad que todo lo femenino estaba mal. Entonces, luego, para mi desgracia en ese momento, en vez de mejorar, se puso peor la cosa porque empecé a sentir atracción sexual y mi atracción sexual fue por los varones desde un primer momento. O sea, desde el primer impulso que yo tuve en algún momento a los 11, 12 años o 10 años, no sé, era con un varón. Entonces, esto, a las niñas les gustan los varones, no a los niños. Entonces, esto se sumó a todo este entendimiento que yo tenía y obviamente lo hizo, o sea, esta idea pues como solidificada aún más por, en el colegio, si yo era un poquito más afeminado que los otros, entonces, ay, maricón, los niños no querían jugar conmigo, el marico de la clase tal, hasta los profesores, mis, mis, bueno, y entonces hasta mis padres tuvieron que ir al colegio a hablar de que yo no me juntaba con los niños mucho, sino con las niñas y que ellos pensaban que yo podría tener tendencias, no sé qué, y esto era un problema y esto estaba mal, entonces esto afectó mi vida en mi casa porque entonces mi papá que creció en un patriarcado y en una familia súper machista empezó a tratar de modificar, activamente modificar mi conducta y esto generó un trauma súper grande porque lo que era para mí simplemente natural estaba mal, entonces cuando lo que es natural para ti está mal, tú te sientes como inadecuado, que no mereces, sabes, no mereces nada, no mereces amor, no mereces felicidad, éxito, eres, entonces esto, sabes, generó como un trauma y problemas de autoestima súper fuertes en mi vida y problemas emocionales súper fuertes y bueno, obviamente cuando ya estaba un poco más grande, como ya entrada a la adolescencia, entendí que yo tenía que modificar todo lo que yo era, o sea, como que me hice más consciente de mí mismo y de mi comportamiento y empecé a a actuar, pues, básicamente, o sea, o a modificar mi conducta a lo que yo pensaba que era correcto, o sea, yo no pensaba que yo estaba como mintiéndole a la gente, yo pensaba que yo estaba como haciendo lo que estaba bien, que era como modificar mi conducta completamente y comportarme lo más masculino posible. Estamos hablando de la manera de hablar, la manera de pararte, la manera de gesticular, todo, todo, absolutamente todo, la manera de vestirme, la manera, todo, lo cual, obviamente, requiere una cantidad de energía y concentración impresionante, que eso se tradujo después, años después, cuando entendí que estaba bien y salí, o sea, que todo estaba bien y que simplemente era un problema de la sociedad y logré salir del clóset, no tenía una idea sólida de quién era, ni de mi personalidad realmente, ni qué me gustaba y qué no me gustaba porque había pasado tanto tiempo de mi vida y sobre todo en esos años formativos, tratando de modificar quién yo era en mi naturaleza, que luego era como que salí del clóset a los 20, 21 años, pero en realidad tenía, mis años cronológicos eran 20, 21, pero mentalmente tenía 11, porque todo el desarrollo de mi personalidad, todas las, sabes, que son los años en los que te defines como qué eres, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te comportas, tu estilo, tu punto de vista, tu, este, no lo tuve, porque siempre estuve como actuando que era otra persona, ¿entiendes? Es caso de llegar a un momento de que te puedes preguntar a ti mismo la manera de que hablo, qué gesticulo, qué camino, son mías o son las que yo pensé que eran bien. Y eso es algo más externo en la manera que hablas a las gesticulas, pero eso, este, lo podemos ver también, o sea, yo lo sentí en muchos pensamientos y opiniones y puntos de vista y lo que me gustaba y lo que no me gustaba y lo que opinaba la gente, esto realmente me pertenece a mí o le pertenece a mi papá o a mis amiguitos del colegio o a la otra gente que yo usaba para moldear quien yo era, pero realmente no era quien yo realmente era. ¿Y cómo fue ese momento? Hubo un momento, varios momentos de esa aceptación interna, individual y que fue el catalizador para soltarte o para poder liberarte y darte cuenta y aceptarte a ti mismo. Bueno, yo, como te dije, no había ejemplos de gente gay, feliz y exitosa y que tuvieran un espacio en la sociedad donde fueran líderes o gente feliz, exitosa, exacto, gente a la cual uno podría ser admirable o ¿cuál es la palabra? Emular, que quisiera emular. Que quisieras emular, aspiracionales, esa es la palabra. Entonces, me sentía muy solo, me sentía como invisible, ¿sabes? Bueno, obviamente, reprimía muchísimo toda esa parte y ni siquiera mi homosexualidad y quien yo realmente era y ni siquiera tenía una narrativa conmigo mismo, o sea, no me lo decía a mí mismo, sino que simplemente eran emociones y sentimientos que yo embotellaba. Pero al mismo tiempo había una conciencia por acá atrás, ¿sabes? Como que una voz, no sé cómo explicarlo, pero parte de mi conciencia que sabía quien yo, o sea, sabía mi verdadera esencia, por más de que trataba de enterrarlo. Y esa parte de mi conciencia se sentía sumamente solo y, como te dije, o sea, como invisible, porque como no veía nadie a mi alrededor con quien yo podía identificarme y a quien yo podía admirar, entonces, no tenía referencias, ¿entiendes? Pero bueno, obviamente tuve muchísimos problemas de depresión y tal, creciendo en Venezuela y en mis años de adolescente y luego eventualmente me mudé a Estados Unidos allá a los 19 años y separarme de mi familia y de todos los que me, de todo el mundo que me conocía como yo era en ese momento me dio como cierta libertad, me dio mucha libertad, de hecho, pero yo todavía estaba como con la cárcel acá, ¿entiendes? Yo todavía me estaba como encerrando a mí mismo, pero definitivamente separarme del espacio generó un cambio. De todos modos, yo seguí como en el clóset por dos años más, pero en esos dos años empecé a ver, por ejemplo, en la universidad a donde fui en Tampa, en la universidad de Tampa, había un grupo de estudiantes LGBT, entonces empecé a ver gente gay que era gay abiertamente y que tenían amigos y se apoyaban unos a los otros y que estaban bien y eso era como wow, existe esta gente, o sea, existen, no soy un unicornio, ¿entiendes? no soy un, o sea, existe esta gente. Y no solo que existe, pero existe, y están bien, o habitan con otras personas, en otras universidades, y están en la universidad, son estudiantes de la universidad, no son drogadictos locos, o, ¿sabes? la idea que podría tener, o se está muriendo de sida porque será otra, como que si eres marico te vas a dar sida y te vas a morir, y también profesores en el departamento de actuación y de música que eran abiertamente gays, y yo, wow, esto existe, entonces empecé a tener referencias de gente que existía en el mundo siendo abiertamente gays, y con la aparición de YouTube y de las redes sociales, también empecé a descubrir gente gay, que cuando se, ¿sabes? cuando se pusieron de moda los vlogs en YouTube, la gente haciendo vlogs, y empecé a ver videos de gente contando sus historias de cómo salieron del clóset y tal, y empecé a entender que existía una comunidad de gente, y que se podía, ¿sabes? vivir y estar en el mundo y ser feliz y estar bien, entonces, poco a poco empecé un proceso de como, o sea, mientras más pasaba el tiempo más me deprimía, pero al mismo tiempo tenía como más exposición hasta que finalmente era como que no, ya, o sea, estoy demasiado mal, había subido muchísimo de peso, no hacía nada, o sea, no salía, ya era como no era sustentable seguir en el clóset para mí porque ya había entendido que no podía salir con niñas porque no era auténtico, no era real, me sentía que les estaba mintiendo, no funcionaba, entonces, sentía la presión de que tenía que, ¿sabes? cuando salía con los amigos y con la gente que conocía, como que, ajá, pero no te vas a levantar un culo, no vas a, esta chamba te gusta, entonces, ¿cómo hago para navegar eso? Entonces, no, dejé de salir por un tiempo largo, subí muchísimo de peso, no tenía vida, entonces, ya era como que, ok, ya, no puedo seguir negando esto, o sea, soy una persona que no tiene vida, o sea, no hago nada, y fue específicamente un verano en la universidad que empecé a ver todos estos videos de YouTube que te dije, empecé a, y dije, y tuve un momento en mi dorm, en mi cuarto de universidad donde me dije a mí mismo en mi mente, soy gay, o sea, como que tuve el pensamiento y me permití tener el pensamiento abiertamente, ya no era como que el impulso de que me gusta este chamo pero no lo miro pero actúo, no, sino como que conscientemente decirlo, y después de que tuve el pensamiento como que me fui al baño me vi en el espejo y me lo dije, lo verbalicé y siento que ese momento fue como un momento en mi vida en donde todo cambió porque a pesar de que fue un proceso a partir de ahí largo simplemente decírmelo a mí mismo y como asumirme, asumirlo conmigo mismo dicen que salir del clóset con uno mismo es lo más difícil y es real wow, o sea, como que me estoy ahogando y me dieron una máscara de oxígeno entonces bueno, ese fue el proceso entonces bueno, a partir de ahí empecé a decírselo a amigos súper cercanos después a primos que eran como hermanos y después eventualmente logré tener la conversación con mis padres ¿qué tal? wow, yo mi experiencia con mis padres fue más o sea, el problema con mis padres fue más toda mi vida creciendo ¿entiendes? o sea, como que mi papá tratando de modificar mi conducta o los problemas en el colegio llamaban a mis papás a citarlos porque ¿sabes? los peos en el colegio las vainas o quizás sea útil ahora que nos acabas de pintar toda tu trayectoria al momento de aceptación y ahorita vamos a hacer el contraste un resumen de cómo estás parado hoy en día tú años después de haberte aceptado a ti mismo ya que nos mostraste todo un panorama bastante negativo ¿no? solo hablamos de depresión de aumento de peso de no saber manejarse a nivel social de cuestionarte quién eres tú mismo ahora ¿quién es el Rafael? ahora después de haber sido aceptado quiero simplemente que se pueda visualizar tan clara la diferencia en lo que hace una aceptación solo lo que hace la aceptación porque el Rafa que tenemos ahorita es bien diferente y yo creo solo a mejor todo positivo entonces ¿quién es el Rafa que estoy aquí hoy? bueno yo siento en este momento que o sea yo siento como un profundo orgullo primero que todo y si pudiera volver a nacer volverían a ser gay o sea amo ser gay y amo ser gay porque siento que me ha dado una sensibilidad y una empatía que quizás no tendría ¿entiendes? siento que todo lo por todo lo que pasé me ha dado ha sido como un regalo y como una ventana no sé como una ¿cómo lo explicaría? aprendizaje y ahora basta no decir que es una experiencia deseable o sea hubo un sufrimiento ahí real que uno no quiere que a nadie le ocurra pero aún así y no estoy diciendo que la vida es más fácil para una persona homosexual hoy en día para nada o sea todavía es mucho más difícil para una persona gay yo soy actor ¿entiendes? o sea tú sabes todos todos los estigmas que un actor gay puede tener pero yo sí siento que haber pasado por lo que pasé me llevó a un nivel más elevado de conciencia por lo cual estoy sumamente agradecido y esto se traduce a muchísimos aspectos de mi vida y sí fue súper fuerte y difícil pero gracias a eso soy la persona que soy hoy en día y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo hoy en día quizás sin sin el deseo de probar que yo soy valioso y que tengo talento y de que tengo algo que ofrecer no me hubiera puesto las metas tan altas que me puse y no hubiera llegado hasta donde he llegado y que siento que es el principio pero pero que he tenido éxito en lograr metas que son difíciles y que para muchas personas es como wow estás loco cómo vas a tratar de hacer eso y lo lo traté de hacer quizás como para compensar ese esa sensación de sentirse como inadecuado y decir ¿sabes qué? si la sociedad me dice que soy esto yo voy a hacer esto y voy a probar que que soy mucho mejor ¿entiendes? de lo que de lo que me están diciendo que soy y digamos que ahorita tú te sientes en el círculo de amigos que tienes ahorita y en la industria que trabajas en la serie que estás que te sientes aceptado bueno yo yo entiendo que yo vivo en una burbuja pero digo vives en una burbuja que es toda positiva no te sientes aceptado es que quiero hacer un punto de la diferencia que hace uno tú haberte aceptado tú mismo y vivir en una comunidad que te acepte mira quién tenemos acá frente a nosotros un ser humano espectacular empático exitoso en su carrera talentoso que tiene una pareja que tiene amor en su vida y que siente amor a sí mismo entonces fíjense el cambio de panorama ahí con aceptarte a ti mismo y vivir en una sociedad o un entorno así sea de este tamaño que te celebra no que te tolera sino que te celebra que eres un igual que no hay diferencia o esa distinción que tienes no es relevante en ninguna discusión exacto y mira todos los frutos que traes de todo lo que acabas de escribir de tener una relación súper bonita tú ser el espectáculo de persona que eres y tú crees que te pudieses haber imaginado estar donde estabas tú a los 15 años sabiendo que era una posibilidad estar orgulloso de lo que sientes que eres tan distinto wow me hubiera gustado me hubiera gustado poderlo o sea yo creo que yo a los 15 años tenía como una pasión por la música por las artes que creo que me salvaron creo que mi talento y mi pasión por eso me salvó pero yo no tenía no tenía referencias entonces yo creo que un momento de mi vida súper importante fue cuando empecé a tener éxito en Hollywood y empecé a tener como más exposición cuando empezaron a escribirme niños gays alrededor del mundo diciéndome wow gracias por representarnos gracias por interpretar personajes gays y además ser abiertamente gay y fue un momento de como que wow estoy siendo para otros lo que yo necesitaba creciendo y es como solamente necesitamos eso solamente no necesitamos más no necesitamos más que la otra persona simplemente necesitamos los mismos espacios las mismas oportunidades la misma consideración y la misma presencia en los medios para 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 existir de la misma forma o sea para poder desarrollarnos de la misma forma para poder este vivir con la misma tranquilidad y la misma felicidad y eso estoy seguro de que se traduce en una sociedad más feliz y más colectivamente feliz y exitosa porque porque son miembros las personas claro por sus miembros y porque las personas que están por fuera de la sociedad como la como la comunidad trans o la comunidad ya los gays se han acercado un poquito más y ya no estamos tan en las partes de afuera pero todavía estamos en las partes de afuera imagínate si no estuviéramos en las partes de afuera estuviéramos completamente integrados todo lo que podríamos aportar y cómo podríamos funcionar de una manera mucho más este cohesive ¿sabes? mucho más coherente entonces sí bueno yo creo que eso es lo muy bonito esta oportunidad de tener esta conversación de como tú dices tú ser la referencia que no tuviste tú en tu adolescencia y que quiero que esto sea este momento de quien sea que esté escuchando si es alguien que es homosexual que pueda haber un ejemplo de alguien uno venezolano exitoso en el extranjero talentoso que eres feliz que tienes una relación amorosa feliz existimos aquí estamos y te va bien y es una posibilidad y todos tenemos que luchar para que eso sea la realidad para todo el mundo y creo que obviamente tenemos un interés particular que esto sea así en Venezuela queremos que nuestro país sea la mejor versión de sí misma que pueda ser en Venezuela claro y tenemos que dejar de pensar en tú estás allá yo estoy acá este es tu problema y no mi problema somos los seres humanos que vivimos en el planeta tierra y somos lo mismo todos independientemente de que en forma seamos un poquito diferentes todos queremos las mismas cosas todos sufrimos de la misma forma todos nos alegramos y sentimos placer de la misma forma ¿entiendes? independientemente de si yo me enamoro de hombres y tú te enamoras de mujeres al final del día todos sentimos amor todos sentimos tristeza todos entonces los problemas los temas de justicia social de ciertos grupos no son de ciertos grupos son de todos son del colectivo ¿entiendes? entonces yo creo que el ego siempre nos separa ¿sabes? siempre te pone a ti allá y a mí acá pero si podemos como que tratar de ver un poco más a través del espíritu y no a través del miedo y del ego y entender que el tema es todo ¿sabes? el tema de LGBT no es de la comunidad LGBT es de todos ¿entiendes? porque solo somos tan libres como el menos libre de la sociedad es solo somos este estamos estamos haciendo estamos tan bien como el que peor está en la sociedad ¿entiendes? entonces pensar más en colectivo y creo que el venezolano en particular puede entender que uno no quiere que el resto del mundo diga bueno pero eso es problema de los venezolanos que están pasando por este momento en el país bueno pero es un problema humano y si hay una población enorme que está sufriendo quisiéramos que le importe a las personas ¿no? este yo creo que los venezolanos nos merecemos ser mejores yo creo que los venezolanos tenemos que darnos la oportunidad de evolucionar de crecer de avanzar de abrir la mente de ver el mundo a través de otras perspectivas nosotros vemos el mundo a través de como un filtro personal que está compuesto de tus experiencias de vida de tu cultura y de todas las cosas que te han dicho a lo largo de tu vida pero tu filtro personal no es el filtro personal cada quien tiene un filtro y es desarrollar la capacidad de poderte quitar el tuyo y ver a través de la otra persona sin pensar que el tuyo tiene más valor o menos valor y yo creo que los venezolanos nos merecemos eso nos merecemos poder desarrollar la habilidad de ver diferentes puntos de vista sin juzgarlos de ver diferentes perspectivas y adoptarlas y expandir entonces nuestras ideas y de esa manera avanzar y evolucionar y crecer no tenemos que tener miedo al cambio siempre tratamos como de aferrarnos a lo que conocemos como por miedo al cambio y yo creo que es maravilloso cambiar el constante cambio es el cambio es la única constante entiendes sabemos cuando nacemos que nos vamos a morir y esa es la única cosa que sabemos bueno sabemos que nos vamos a morir y que las cosas van a cambiar que nada es permanente entonces por qué no abrazar la idea de cambiar de evolucionar de crecer de expandir yo creo que lo merecemos y yo creo que somos capaces de hacerlo entonces estoy súper contento de que hayas abierto esta ventana y que hayamos tenido esta conversación porque siento que exactamente lo que necesitamos si queremos crecer y evolucionar parte de generar ese cambio ese progreso y de nuevo es conocer uno al otro yo soy heterosexual tuve ciertas experiencias me ocurrió similar a ti de que yo me mudé a Estados Unidos y me acuerdo en el colegio vi como el grupo que sería el grupo gay en Venezuela y lo primero que pensé es que y sabes están caminando por ahí y tienen su grupo y solo visualmente tú sabes que son distintos pensé mi colegio en Venezuela no tendrían vida o sea los joderían demasiado los fregarían todo el tiempo pero aquí no aquí están tranquilos se sientan sus meses y más bien creo que con ellos fueron los primeros con los que me hice amigo porque comí con ellos el primer almuerzo cuando era nuevo en el colegio y digamos que quizás tuve la suerte de tener esa experiencia con esta cultura distinta a la venezolana que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas pero más bien hasta allí fue como que ah en Venezuela esto no fuese así pero aquí está bien y ya y quizás eso me ayudó a de manera más acelerada tener mayor conciencia por tener acceso y estar expuesto a distintas perspectivas y de nuevo creo que esto es lo que queremos hacer con esta conversación de seguir generando esta conciencia al conocer experiencias como la tuya así que bueno creo que con eso estamos bien para concluir este gracias a ti muchas gracias será hasta una nueva entrega de entre solanos gracias Adiós.